Yo estoy teniendo reuniones con muchas personas, tanto del partido como de fuera del partido, que no son afiliados pero que votan al Partido Popular, que me están pidiendo eso, que me están pidiendo un Partido Popular apegado a la realidad, que defienda los intereses de los vascos y que seamos lo que es el Partido Popular Vasco, que durante muchos años hemos tenido que estar en la resistencia frente a ETA, en unas situaciones muy complicadas y que ahora se abre para nosotros un escenario diferente y yo no renuncio a ese reto que tenemos por delante de devolver al Partido Popular esa utilidad y que los ciudadanos apuesten por nosotros. Y el reto es ese, yo lo he solido decir, tenemos que ser realistas de cuál es la situación y qué queremos hacer. Yo estoy convencida de que tenemos una opción política que representa muchísimo mejor los intereses de los vascos y que además está mucho mejor orientada para las necesidades del siglo XXI. Nosotros queremos un proyecto abierto, una Euskadi abierta, una Euskadi que no se encierre en sí misma, que esté abierta y creemos que ese proyecto es mucho mejor para los vascos, para el futuro de los vascos que otros que están representando otras opciones que lo que quieren es aislarnos y separarnos. Y como estoy convencida de que es una opción que puede representar a una mayoría de los vascos pues voy a seguir peleando, voy a seguir trabajando desde la humildad, desde el reconocimiento y que haré cosas que estén bien y otras que no estén bien y que me equivocaré pero siempre con la honestidad de tratar de hacer las cosas lo mejor posible.